Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy recibimos a Pelegrín Castillo, con quien siempre hay muchos temas de qué hablar, pero sin dudas, en este momento, el más importante es la situación del vecino país de Haití, que ante nuestros ojos se deshace como país y está cada día peor. Los últimos episodios de violencia y desarticulación social amenacan la estabilidad de la República Dominicana en todos los sentidos, la economía, la seguridad, sanidad, afectando incluso nuestra imagen internacional. A pesar de que hemos cooperado en múltiples ocasiones con ayudas tanto económicas, de voluntarios, gestión, facilidades comerciales, se nos sigue calificando como responsables de que los hijos de haitianos ilegales que nacen en nuestro país no tengan patria. Esto, entre muchas otras acusaciones. Parece ser, eso lo digo, que en este momento pudiera haber al menos algún interlocutor válido con quien conversar como país por la reciente instalación del Consejo Presidencial de Transición de Haití. Es un órgano de nueve miembros que tiene varios objetivos. Entre ellos, la elección de un nuevo gobierno, sofocar la violencia de las pandillas, lograr consenso nacional y celebrar elecciones el 7 de febrero del 2026 o antes. Este Consejo Presidencial de Haití, el pasado 30 de abril, eligió a Fritz Belisayre como nuevo primer ministro de Haití en sustitución de Ariel Henry y a Edgar Leblanc Fields como encargado de transición. Recordemos que en febrero pasado las bandas armadas exigieron la dimisión del entonces primer ministro Ariel Henry quien quedó como presidente interino después del asesinato de Jovenal Moïse en el 2021. Con Pelegrín conversaremos sobre si realmente es posible en este momento negociar, mejorar Haití, cuáles son estas posibilidades de que Haití alcance una estabilidad política. Pelegrín Castillo, bienvenido. Muy contento, Mónica, de encontrarme en tu compañía, aquí en Entre Puntos. Gracias por la invitación, gracias al público por su atención y me alegro que me invites a tratar estos temas que siempre son tan importantes para el país. Tú fuiste quizás de los primeros que en este programa comenzó a señalar la importancia que tiene el tema de Haití y vaticinabas que esto venía. Sí. Tú lo veías venir. Sí, sí. Lo veías venir y anunciabas las repercusiones desde esa época que yo misma decía, caramba, pero no estarás sobredimensionando el problema. ¿Y resulta que mejor te quedaste corto? Todavía no hemos visto nada. Todavía no hemos visto nada. Mira, lo primero que yo quiero resaltar es que los dominicanos tenemos que darnos cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Es una encrucijada para toda la humanidad. Había un empeño de construir un orden global, unificado bajo el liderazgo de Estados Unidos y Occidente. Desde hace unos años ese empeño ha sido cuestionado, ha sido enfrentado por potencias que emergen en el orden mundial y que consideran que ese orden mundial tiene que reformularse, que tiene que replantearse en muchos aspectos y sobre todo en cuestiones fundamentales. Y eso está generando, se puede decir que ha generado ya una especie de guerra mundial híbrida. De modo que la humanidad está viviendo no una nueva guerra fría, como algunos dicen, sino una guerra mundial híbrida. Cuando tú hablamos de una guerra mundial híbrida, tú te refieres a que hay componentes ideológicos y cognoscitivos. Explica, explica un poco lo que es este concepto. Es importante que nos demos cuenta de que en el contexto de la guerra fría, por la experiencia que se vivió en Vietnam, que vivió Estados Unidos en Vietnam, y luego la unión soviética en Rusia y los propios Estados Unidos en Afganistán. Y por una serie de procesos que se dieron en muchas partes del mundo, se fue desarrollando una técnica moderna de guerra. Una guerra de cuarta generación que se libra al mismo tiempo en muchos planos. Se libra en el campo diplomático, en el campo político, en el campo económico, en el campo de las comunicaciones, de las construcciones de relatos y percepciones, de la cultura, y ya a partir de un tiempo a esta parte en el campo militar, que nunca puede faltar, nunca puede faltar. Esa guerra va en desarrollo y se va desarrollando en varios frentes. Normalmente se desarrolla cuando las potencias chocan en el mundo. Hay áreas, bordes, márgenes de las grandes potencias que son las zonas de penetración. Son las zonas donde se producen los retos, los juegos de cerco, contra cerco, los rejuegos de poder. Pasó en la Primera Guerra Mundial, eso fue muy claro. También se dio en la Segunda, pero sobre todo se dio en la Guerra Fría. Y se sigue dando. Y ahora incluso zonas de conflicto que venían de la Guerra Fría se han activado. Se han activado y se han agregado otras. Por ejemplo, en esa guerra híbrida hay un frente de lucha muy fuerte que es el de Ucrania, que estuvo precedido de un otro frente de lucha que fue el frente de lucha sanitario con la pandemia. Que no voy a decir que fue un ataque biológico, porque no tengo pruebas para decirlo, pero sí sé que hubo un intento para manipular las relaciones de poder y cambiar la correlación de fuerzas. Por los suministros. Entonces, ahora mismo los frentes de lucha se van abriendo. Se va abriendo, por ejemplo, para que tengamos claro. Se activó la zona de Corea. Está muy activa ahora. Pero todo eso está conectado con las tensiones que hay en el mar oriental y en el mar meridional de China. Fíjate que a cada momento hay un cross entre Filipina y China, entre Taiwán y China. Con Estados Unidos, Japón detrás. En el Sahel, la África subsahariana, donde hay muchísimos estados, algunos de los cuales pertenecen o pertenecían a la Fran Afrique, el área de influencia de Francia, una nueva vertiente, como dijo la presidenta Meloni, de colonialismo. Bueno, ahí se han producido grandes revueltas en contra de la hegemonía francesa, alemana, con apoyo de China y de Rusia. Si nos vamos a Medio Oriente... Ya que está cambiando bastante. Si nos vamos a Medio Oriente, vemos que un conflicto que se está dando en Gaza, evidentemente se concibió porque los que lanzaron ese ataque a Israel sabían lo que iban a provocar y llevaron la lucha, están llevando la lucha a las universidades americanas. Y ahí viene la guerra híbrida. O sea, tiene un componente mucho más allá del militar. En esencia, ¿cuál es la caracterización de una guerra híbrida? Bueno, se libra en varios planos, simultáneamente, no hay un frente de lucha definido, pero lo más importante es que en la guerra lo que se busca es destruir las estructuras cognitivas de los estados, porque cuando una sociedad, cuando un estado pierde sus estructuras de conocimiento, se genera una gran confusión, una gran desorientación. Y se pesca en ríos rebusos. Y eso debilita la voluntad de lucha de cualquier país. Si un país se divide... Y desconcierta, desconcierta la ciudadanía. Si un país no sabe lo que está pasando, la mayoría de la población no sabe qué hacer. Entonces, el otro factor es romper las estructuras de cohesión social. Cuando se rompe la cohesión social o territorial, evidentemente, se está aplicando una técnica de guerra híbrida que termina favoreciendo normalmente a poderes exteriores, que son los que inciden. A través del desorden. A través del desorden. Eso fue una técnica que desarrolló Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. La fue perfeccionando después que cayó la Unión Soviética con las revoluciones de colores en Europa y últimamente con las primaveras árabes. Pero paradoja de la historia, ironía de la vida, se le está aplicando a los propios Estados Unidos como parte de ese conflicto político-ideológico. Fíjate cómo hoy la prensa... Tanto con Al-Qaeda, tanto con la gente de Gaza, toda esa gente que ellos mismos lo crearon como contras. Fíjate cómo aparece hoy ya en la prensa la versión que está perfectamente con consonancia con esto, de que las protestas en las universidades norteamericanas, que recuerdan aquellas protestas que derrotaron a Estados Unidos en los campos universitarios durante la Guerra de Vietnam, en realidad cuentan con asesorías extranjeras, incluso que muchos de los que están participando de alguna manera fueron entrenados en Cuba. Ya eso es algo que está corriendo, que se está investigando en los propios Estados Unidos y que explica por qué el gobierno norteamericano no está tratando esas protestas como las protestas de la década de los 60 y los 70, principios de los 70, donde multitud de jóvenes norteamericanos se preguntaban qué hacemos nosotros en Vietnam cuando tenían un conflicto interno. Porque tenían y tienen un conflicto interno. No, ahora lo tienen más grande, yo creo. Porque el conflicto ahora en Estados Unidos es más fuerte que el conflicto por los derechos civiles. Hay sectores que entienden que para derrotar al imperialismo, como dijo Fidel Castro, como dijeron los, creo que fue Che Guevara que leyó la declaración esa ante la tricontinental, la estrategia es crear uno, dos, tres, muchos vietnans. En este caso no son los vietnans bélicos, sino muchos focos de conflicto simultáneamente. Que pueden ser inclusive teóricos. Que terminan provocando una tensión en un sistema que está al límite. Y con las contradicciones internas que tienen pueden terminar provocando el derribo de Europa y el derribo de Estados Unidos. Occidente completo. Occidente completo. La caída de Occidente. Decía Arnold Tombeil que los imperios tienen los bárbaros que se merecen. Sí, es verdad. Fíjate, elementos de esa guerra híbrida. Por ejemplo, en Estados Unidos. Que parecería una especie de reedición invertida de la guerra del opio. Inglaterra le hizo a China una serie de guerras. El tema central era el opio. Silenciosos. Eso le costó a China territorio, le costó muchas vidas, le costó humillaciones. Después cedió para pasar un largo periodo bajo el trato, el control de los tratados desiguales. Bueno, ahora resulta que lo que se ha podido descubrir es que todos los componentes, todos los componentes del fentanilo, que está matando aproximadamente 100 mil norteamericanos, más de 100 mil norteamericanos cada año, están llegando de China, entrando por México, procesados por los carteles mexicanos y llegando a la frontera norteamericana. O sea, que se le ha revertido. Cuando llegó Trump declaró emergencia sanitaria, porque en toda la guerra de Vietnam hubo 69 mil muertos. Ahora estamos hablando de que los Estados Unidos se están muriendo más de 100 mil por fentanilo y el número de lesionados o afectados probablemente es tres, cuatro veces mayor. Ellos que se amarraron a una relación muy compleja, una relación peligrosa con China, tienen dificultades para poder enfrentar ese tipo de conflictos, porque es un conflicto con tu socio. ¿Con un socio principal? El conflicto con tu gran socio, el socio de Chimérica. Pero vámonos a otro tema, por ejemplo, el uso del arma demográfica. El uso del arma demográfica ya se está poniendo de moda. Hay varios episodios en los tiempos modernos que marcaron esa pauta. Por ejemplo, en el 75, en el medio de la Guerra Fría, el Marruecos organizó aquella marcha de un millón de marroquíes para el Sahara, que generó una crisis con España. Con el tiempo, ahora España ha terminado entregándole a Marruecos unos territorios que se habían comprometido a gestionarlo para buscar un equilibrio, una salida para el pueblo saharaui. Pero lo hace un gobierno socialista. Lo hace un gobierno socialista. ¿Pero qué pasa? Cuando Europa misma se involucra en la caída de Gaddafi, en el derribamiento de, ahí fue Estados Unidos, de Bachar al-Assad, en la caída de Mubarak, en la caída del régimen de Túnez. Bueno, desató un proceso que ellos debían haberlo previsto. Que no les fue nada positivo. ¿Cuál era la lógica de ello? Tenemos el poder de hacer revoluciones en sociedades que necesitan revoluciones. Pero no estaban preparados. Pero el resultado es, porque ellos creen que una revolución es la gente en la calle. Derribando un régimen que nadie discute que es... Que no es democrático, que es abusador, pero... Que no es democrático, que es tiránico, que es abusivo y todo eso. Pero cuando se van a las urnas, los que ganan en las urnas... Son peores. Son peores. Es que no están preparados para regímenes electorales. Y entonces, Occidente tiene... En una ocasión yo estoy hablando con una amiga sueca, siempre le gustaban esos escenarios y ir a apoyar las causas de las revoluciones libertarias, democráticas. Me dice que va para la Plaza Tajir. Y yo le hice un pronóstico. Yo le dije, bueno, yo no sé qué van a hacer ustedes en la Plaza Tajir. Pero cuando caiga Mubarak y se hagan elecciones, esperen que los hermanos musulmanes van a ganar. Y si ganan los hermanos... Tal como pasó. Él lo va a subvertir toda esa zona y de mala manera. Y de mala manera. Así que esperen. Bueno, ella con el tiempo me dio la razón. Porque Occidente tiene un gran problema. Y es que su propia ideología, ultraliberal, le da una confianza de que con su poder, su ciencia, su tecnología, ellos pueden construir y desconstruir. Ellos pueden hacer y deshacer. Ellos quieren que pueden exportar modelos. Y eso es imposible. Sí. Imponerlo. Y, bueno, parte del conflicto de Ucrania viene por eso. Parte del conflicto de Ucrania viene por eso. Sí. Entonces, como, bueno, la historia pasada no cuenta. La cultura no cuenta. El peso de las naciones, de las representaciones colectivas, eso no cuenta. Lo que te da la identidad, lo que te da la continuación. Eso lo cobramos a discreción, a nuestra voluntad. Bueno, de hecho, así formaron los países después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ahora tienen el problema de que eso tiene un rebote. Un rebote muy grande porque Europa está enfrentando la crisis migratoria más grande. Es una crisis cultural ya con los musulmanes. Bueno, Francia está copada. Los musulmanes enfrentándose, Inglaterra sobre todo, es la que tiene más problemas. Porque el peso de la presencia musulmana desafiante en Inglaterra es muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que aquí estamos... Más que en Francia. Mira, más que en Francia. Más que en Francia. Lo que pasa es que Francia tiene una demografía más fuerte que Inglaterra. La tasa de nacimiento de franceses franceses es más alta. Y por eso, dentro de la Unión Europea, el país que tiene... No es que tenga una demografía óptima, pero mejor comparativamente que lo demás, es Francia. Recientemente yo estuve en París y fui a la iglesia de Notre-Dame de Champs el domingo a misa. Y me sorprendí. La iglesia llena de franceses... De franceses conservadores. Oigan, de votos. La iglesia llena en el centro de París. Yo pensé, porque he ido a otras capitales. No eran turistas. No eran turistas, eran franceses. Y he ido a otras capitales y lo que he encontrado... Por ejemplo, he estado en Viena y me dio Grima, una inmensa catedral vacía, con muy pocos presentes, en un domingo. En Viena son muy ateos. Y fíjate, 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 y en España esa realidad... Pero en España se supone que son muy creyentes. No, hay problemas, hay problemas, hay problemas. En muchas zonas hay problemas. Sí, sí, con los jóvenes. Con los jóvenes. Porque tú vas y entonces encuentras las personas de mayor edad. Tú no encuentras jóvenes. Ahí en París, yo noté eso. Muchos jóvenes. Y franceses. Y franceses. Incluso me llamó mucho la atención de que la contribución del diezmo hasta se puede hacer con tarjetas. ¿Cómo? Hasta con tarjetas. Qué modernidad. Eso yo no lo había visto en ninguna parte del mundo. Bueno, pero volviendo al punto. Estamos en ese escenario de guerra mundial. Ese orden mundial está en crisis, pero tiene repercusiones en muchas partes y concretamente en lo que a nosotros concierne en la región Gran Caribe. Si tú miras el continente de norte a sur, de sur a norte, el continente está subvertido, subvertido, con posiciones extremistas a un lado y a otro, con posiciones muy extremas más que nunca. De derechas y de izquierdas. De derechas y de izquierdas. Y se habla de guerra civil, y se habla de la revolución. Milet, Petro, o sea, son extremos. Entonces, todo eso se está dando y cuando confluimos en el Caribe nos damos cuenta de que el Caribe es el epicentro de los conflictos mayores del continente. Aquí está Cuba, que representa históricamente la base de toda la corriente radical de izquierda del continente. Pero está en el centro de Centroamérica, el régimen de Daniel el Travieso, Portega. Que es increíble que esté todavía ahí. No le importa, no le importa, régimen totalitario. Él tuvo una relación muy buena con los empresarios, los empresarios fueron muy culpables de consolidarlo en el poder. Después ya, cuando vio el escenario mundial cambiar, empezó la línea de radicalización y le marchó a la iglesia católica, a los grupos evangélicos, a los grupos opositores. Bueno, para mantenerse en el poder, virtualmente metió presos a todos los candidatos de oposición. Lo mismo que pasó en Venezuela. Lo mismo que pasó en Venezuela. Entonces, tú vas viendo que incluso hasta estados claves en el continente, como Colombia, está en una fase rupturista peligrosa. En embargo, Argentina tuvo el vuelco. No, porque hay una reacción. No, no, hay una reacción. Está muy polarizado. Y se está dando una lucha y hay unos vaivenes que tienen que ver mucho con los cambios de política de los Estados Unidos. Pero en esos cambios de política, volvamos a los Estados Unidos y así en la región de América entera. En Estados Unidos siempre ha existido movimientos de izquierda, desde la Rusia zarista y poszarista, con Trotsky cuando llegó a Estados Unidos, cuando esa ala judía izquierdista versus la judía derechista. ¿Cómo se está moviendo eso? Y entonces, ¿cómo entra en ti en esto? Mira, ¿por qué para nosotros es peligroso en este escenario? Porque esto es bueno para contextualizar, para saber en qué escenario nos estamos moviendo. Ahora mismo está en el poder una coalición. El Partido Demócrata siempre ha sido una coalición de minorías. Ellos han encontrado las fórmulas para juntar minorías. Estaban hablando de darle la presidencia a Michelle Obama. Bueno, se habla. Que sería un palo. Se habla de que a falta de Biden, si Biden... Mira, con esa fórmula ellos podrían ganar, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Ellos están en una línea de descalificar a Trump con una guerra legal. Pero no la acaban de ganar. Cada vez que intentan, lo fortalecen. Pero, evidentemente, están sentando las bases. De hecho, personalmente, yo no tengo duda de que a Trump le dieron un golpe de Estado del siglo XXI de la Guerra Mundial Híbrida. A Trump le aplicaron una serie de técnicas, se conjuraron una serie de sectores para sacarlo del poder porque entendían que este hombre había ido demasiado lejos en un movimiento en contra del Estado Profundo, en contra de ese orden global, y que sí, que se quedaba cuatro años más, o en este caso, si vuelve, va a desmontar el orden internacional. ¿Pero qué es lo que pretende ese orden del Estado Profundo del que tanto se habla? Que muchos, yo a veces digo que hay cierta paranoia ahí, pero lo decía con los haitianos y salió que se quedaron cortos. Sí. Entonces, ¿cuál sería ese proyecto de ese Estado Profundo respecto a nosotros, al entorno, a la región biopolítica? Mira, respecto a nosotros, ¿cuál es el problema? Y respecto a Estados Unidos mismo. Mira, ahora vamos a concentrarnos en lo que concierne a nosotros. Dentro de esa gran coalición que está en Estados Unidos alrededor del presidente Biden, donde los expresidentes Bill Clinton, pero sobre todo Barack Obama, tienen un enorme poder. Sí, sí. Porque, en realidad, se ha llegado a decir que el presidente Obama, virtualmente, es el hombre clave del poder en Estados Unidos. Que él está, fíjate que se menciona, hasta su esposa, para que continúe. ¿Qué pasa? O sea, hay una alianza histórica que empezó en los 60, se fue consolidando en los 90, con la crisis del derrocamiento de Aritide, que involucra a tres sectores poderosos, que son la diápora haitiana. Mira qué tan poderosa es, que la cara visible de la administración es Karim Jean-Pierre, vocero del presidente Biden. Pero ellos son muchos, y están en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque esa alianza se hizo con el caucus afroamericano en los momentos en que se estaba luchando por los derechos civiles y sectores radicales del Partido Demócrata. En la década de los 60, 70, era el clan Kennedy, el senador Kennedy a la cabeza, la fundación Kennedy. Después entró Clinton, y últimamente Obama, y todos los radicales están con la diáspora, comprando el relato histórico de que Haití es el país víctima. Pero una diáspora que no hace nada por Haití, ¿por qué es lo que hace? Oye, ¿qué es lo que pasa? Porque yo he hablado con gente de la diáspora. Ellos, allá, han construido el relato de que toda la desgracia de Haití ha venido porque Estados Unidos, en su visión racista, ha tenido una relación preferencial con los branch, que es el núcleo de las familias ricas de Haití, haitianos legalmente, pero que los haitianos del pueblo no lo ven como haitianos, lo ven como extranjeros, como blancos. Ellos asimilan el término blanch con el término extranjero. Y obviamente el resentimiento histórico de la diáspora es que ese grupo ha hegemonizado la relación con Estados Unidos, ha gobernado, ha extraído grandes beneficios de Haití, ha bloqueado todas las opciones, vamos a decir, democráticas que se han formado, aunque la verdad es que el más votado en Haití, que fue Aristides, se convirtió muy pronto en un terrible dictador sanguinario. Habría que también preguntarse si puede haber democracia en Haití. Bueno, ese otro debate. Pero ellos entendían que los culpables eran ese grupo y su relación con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Por reflejo, ese grupo considera que los grandes ricos de aquí y los políticos de aquí han sido los aliados de aquel grupo para esos esquemas. Y entonces, así como están empeñados en sacar de la hegemonía, del poder a los ricos de allá, fíjate que han avanzado con el tema de las sanciones, las persecuciones, las incautaciones. Por otro lado, apuntan a República Dominicana. Vamos a dejarlo ahí que no tenemos que ir a la pausa, pero para que no se nos vaya la idea. Yo lo que no veo es, tú dices que ese es el grupo que apoya la diáspora, que son más bien los demócratas. ¿Y cuál es el otro grupo? Porque tú dices que hay dos grupos. No, hay tres grupos. Bueno, pues tú me lo vas a decir cuando vengamos. ¿Y cómo se relacionan con las poblaciones aquí? Volvemos de inmediato. Amigos, continuamos con este análisis con Pelegrín Castillo, que, bueno, hablamos de geopolítica internacional, pero con el foco en Haití. ¿Cuáles son esos grupos que desde Estados Unidos apoyan o le quitan el piso a algunos grupos en Haití? Hablamos de los demócratas mayormente que están con la diáspora y que están en contra del sector, vamos a decir, extranjero, como tú le llamas. Sí, sí. Mira, el senador Marco Rubio lo describió. Sí. Y el senador Marco Rubio es vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Sí, sí. Y ranking member del Comité de Relaciones Exteriores. Y para la zona Caribe tiene preferencia en todo lo que es información desde el Congreso norteamericano. Bueno, cuando él dio la advertencia, ¿sabe por qué lo dice? A nosotros no lo dijo claramente y lo ha dicho públicamente María Elvira Salazar. ¿Qué pasa? Ese núcleo que está en el Departamento de Estado, porque ellos están enquistados fundamentalmente en el Departamento de Estado, ese núcleo, y en el Consejo de Seguridad Nacional tienen gente, ellos en realidad apoyan una acción en Haití dirigida a eliminar ese poder de la oligarquía y a crear una nueva configuración. Fíjate que, previo a la caída de Moïse, el congresista Gregory Maxx de Nueva York, que es el gran líder del movimiento de los afroamericanos, le mandó una carta a Blinken pidiéndole a Estados Unidos que cambiara la política frente a Haití. Ya a partir de esa carta que llegó el 26 de abril del año 2021, ya Moïse había que sus días estaban contados, porque la política exterior norteamericana bajo la administración Biden estaba cambiando. O sea que realmente iba a cambiar. Sí, sí, iba a cambiar porque 77 legisladores, la mayoría demócrata pidiéndole a Blinken que cambie la política, que no siga apoyando a Moïse, porque Moïse había contado con el apoyo de la administración Trump, y cuando gana Biden, en la primera etapa había una tolerancia de seguir la política anterior. O sea que era una tolerancia, pero ellos nunca lo apoyaron. Bueno, en realidad habían asumido la política anterior hasta que llega la carta esa. Cuando llega la carta esa, que la gestiona Claude Josep, porque Claude Josep, fíjate cómo se va relacionando el caso dominicano con el caso de Haití. El presidente Moïse y el presidente Abinader van el 10 de enero a la frontera y firman un acuerdo. Ese acuerdo era conveniente para las dos partes, pero muy conveniente para la República Dominicana. Entonces, eso no le gustó a Claude Josep, no le gustó a la diáspora, no le gustó a todos los que estaban hace años trabajando para la solución dominicana al problema haitiano, porque ese acuerdo en realidad minaba las bases, y no le gustó a sectores empresariales que se hablara de la interconexión de la matriz eléctrica de la isla. Yo creo que eso fue la gota que colmó la copa. Entonces, ahí cuando se firmó, Claude Josep vino a provocar aquí, el presidente incluso lo llamó a capítulo y tuvo que irse, pero se metió a conspirar como canciller del partido Tecalé con apoyo de Martelí. Con apoyo de Martelí. Entonces, todo ese proceso termina en el enrocamiento de Moïse. La muerte quizá tuvo que ver con el hecho de que él, en vez de nombrar a Claudio, se nombrara a Ariel Henry, porque Ariel Henry fue el resultado de un pacto que se hizo en Antalya, días antes, en Turquía, con fuerzas de oposición. Entonces, sacaban al partido Tecalé del poder, porque ponían a una persona aparentemente en condiciones de unificar fuerza y contar con el apoyo de la oposición. Entonces, estamos hablando de dos grupos bien diferenciados. Los Blancs, que apoyan a los políticos tradicionales, y los sectores de la diáspora aliados al poder norteamericano en Estados Unidos, en Francia, en Canadá, en donde quiera que haya haitianos en ultramar, ellos tienen su base. ¿Y las bandas? Entonces, las bandas se crearon, siempre ha habido bandas, pero en el 17, cuando retiran la minusta, los grupos de poder de Estados Unidos, perdón, los grupos de poder de Haití, frente a la falta de una fuerza de estabilización, lo que hacen es llamar a militares, comandantes, es decir, le formen bandas, grupos, lo armamos, y ustedes nos protegen. Porque entre el 17 y el 20, mientras aquí se marchaba contra Odebrecht, en marcha verde, y la corrupción de Punta Catalina, etc., etc., en Haití se marchaba en contra del fraude de Petrocaribe. Y a quien se acusaba era al partido Tecalé, a Martelí, a Juvenal Mois, a los ministros de ese gobierno. Claro, el 500 millones no fue. No, una de las cosas raras de este proceso es que Ariel Henry, antes de salir del poder, le entrega 500 millones a Maduro. Sí. Está bien que Venezuela esté en crisis, pero Maduro... No, la verdad que eso fue increíble. Pero, ¿fue en realidad Martelí, fue Ariel Henry que pagó eso, o se pagó, o él fue interpósita persona? Para que otras fuerzas le hicieran llegar ese dinero a Maduro. Eso hay que... Porque pudo haber sido una gran operación de lavado. Pudo haber sido. Pero el punto fundamental es que esas marchas se hicieron con apoyo de Cuba, Venezuela, las fuerzas bolivarianas. Bueno... Y ellos nunca han estado de acuerdo con la intervención. No, esos grupos están apostando a la revolución. Exacto. Hubo un encuentro en Antá... Quedan cinco minuticos o menos. Sí, dos minuticos. Hubo un encuentro preparatorio de ese movimiento revolucionario. Entonces, esas tres fuerzas están enfrentadas ahí. Y... Y los interlocutores nuevos del Consejo, ¿qué pasará? Entonces, ante la posibilidad de una guerra civil de gran escala, bueno, se está haciendo un intento... Más grande que la que hay ahora. Aparentemente... No, porque todavía no es a gran escala, pero se está haciendo un esfuerzo de buscar una salida política en la que están participando las fuerzas más representativas de Haití. La salida entre haitianos apoyada ni siquiera por el Consejo de Seguridad fue un marco general, es CARICOM con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Fíjate cómo los poderes internacionales interfieren en el proceso. Porque mientras se estaba preparando eso en CARICOM, bajo liderazgo de Irfan Ali, Maduro, en celad, decía que no estaba de acuerdo. Y Maduro no habla por Maduro. Maduro habla por Cuba, habla por Nicaragua, habla por Petro, habla por Honduras, habla por México, habla por las fuerzas de izquierda del continente, en este punto que le están diciendo no. Un minuto, repercusiones en República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el peligro que uno está viendo? Bueno, yo no tengo duda de que lo ideal sería que ellos encontraran una salida política. Eso es lo ideal. Que hubiera que primar a la sensatez y que no se fueran a los extremos. Pero como uno no puede desvincular los acontecimientos en la región de lo que está pasando en el mundo y de las fuerzas ideologizadas que están luchando, a mí tampoco me extrañaría, al contrario, yo lo espero, que en un momento dado el proceso en Haití entre a un conflicto mayor y que, porque los tres grupos en eso sí tienen un objetivo, que es arrastrar a la República Dominicana. Lo quieren los blancs ricos, que ya tienen parte de sus intereses aquí. Lo quiere la diápora haitiana como una manera de castigar a la República Dominicana y además buscarle la salida a Haití. Y en estas elecciones, ¿cómo ves tú las fuerzas para ponernos fuertes como lo ha dicho el presidente Abinader en este sentido? Mira, yo creo que el presidente Abinader tiene amplia ventaja para ganar, ganar en primera vuelta, salvo que suceda algo extraordinario, él debe ganar en primera vuelta. Hay fuerzas de oposición que están esperando ese algo extraordinario que no sabemos qué es, pero que a mí me produce intriga. Nosotros como partido estamos promoviendo a Vinicio Castillo, senador por la Alianza Reformista Fuerza Nacional Progresista, y a Priyanka Rodríguez en la circuncisión número uno. Estamos pidiendo a los que se identifiquen con nuestras posiciones que voten en la casilla 22 de la Fuerza Nacional Progresista o en la... La diputada Priyanka Rodríguez. Priyanka Rodríguez, que es sin... No porque sea de mi partido, con mucho la mejor opción. Y Vinicio, que sería el senador verdaderamente más efectivo en el desarrollo de una agenda de afirmación nacional de soberanía. Ahí está el planteamiento, Pelegrín. Un diputado del Parlacén, que tiene amplias posibilidades de entrar en alianza con el PRM, que es Jesús Batista. Vamos a ver entonces, amigos, ahí están las propuestas de Pelegrín Castillo. Buenas todas. Usted tiene el lapicito en la mano. Lo tendrá prontamente para marcar quiénes son los de su preferencia. Despedimos a Pelegrín Castillo. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Pelegrín. Como siempre, te agradecemos tu presencia con tu análisis en este programa Entre Puntos y continuamos con más.